¿Qué tal, Irra? ¿Sigue bien? Pues sí, la verdad es que sí, no te preocupes. Ha llegado ya Armani y les hemos dejado un poquito a solas. ¿Y las pruebas qué tal han ido o qué os han dicho? ¿Y tú cómo sabes lo de las pruebas? Pues porque... ha estado aquí Raquel. ¿Y para qué? Para despedirse de mí, que ya se iba. Bueno, y para comentarme... una cosa que... la tiene preocupada. Cree que ha puesto a beber. Ay, don Raquel, qué pasadita. Se le meten algo en la cabeza. ¿Qué te ha dicho? Pues que olías al alcohol. Bueno, a caramelos de menta. Por lo visto, ese olor de la menta con el whisky la dejó traumatizada. Oye, mira, no estoy de verdad para tonterías. Es que tengo que hacer un par de cosas en comisaría. Ah, sí, te vas a ir así, sin que hablemos ni nada. Bueno, pues tengo que repasar la declaración del Turbo Este, a ver si nos lleva a Santo Mercader y conseguimos encontrar a Sandra, ¿sí? Mira, yo no sé si es que estás muy atareado o estás muy atacado con el tema, pero no sé si te das cuenta de que yo no me puedo quedar así después de la bomba que ha soltado Raquel. ¿Qué quieres, evitarme o qué? Mira, cariño, yo no quiero que esto te suene a excusa, pero es que estoy pasando un infierno. Me siento muy culpable por lo que le ha pasado a Irra. Ahora que estaba muy bien le he fallado y lo único que sé hacer en la vida es que es ser policía. O sea que Raquel... Tienes razón. Ha vuelto a beber. Ha sido solo una copa, de verdad. En un momento de crisis y me ha sentado fatal, se me ha dado la vuelta al cuerpo. Me he odiado a mí misma por volver a catar el alcohol, de verdad. No solo ha vuelto a catar el alcohol. Ha vuelto a mentir. Ha mentido otra vez a Raquel. Has intentado mentirme a mí. María, cariño mío, estoy hablando contigo, te lo estoy contando. Tú me conoces mejor que nadie. Yo no daría un paso atrás. No estoy tan loco. Elías, lo he visto un millón de veces. La gente que ha bebido y vuelve a tomar alcohol no puede controlarlo. No, es que yo sí que puedo, de verdad. Ha sido solo una copa. Y en un momento de crisis me dice... ¿Cómo voy a hacer eso ahora que vamos a ser abuelos? Que tú y yo estamos juntos, ¿no? Cariño, yo mi vida de antes la odiaba, pero ahora me encanta. Necesito que me creas tú, amor. Gracias. Bueno, y me voy para la comisaría. En cuanto tengamos un ratito vengo a verte. Gracias. 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 Gracias.